¿Te has preguntado alguna vez si realmente estamos cuidando nuestro cuerpo de la mejor manera posible? ¿Qué pasaría si te dijera que hay formas naturales y científicamente respaldadas para desintoxicar tu cuerpo? Hola y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, vamos a explorar cómo puedes desintoxicar tu cuerpo de forma natural y efectiva. Si estás buscando sentirte más saludable y lleno de energía, este vídeo es para ti. Quiero que te quedes con nosotros hasta el final, porque vamos a compartirte información clave que no solo te gustará, sino que también te ayudará a mantenerte en la plataforma durante el mayor tiempo posible, disfrutando de contenido que realmente mejora tu vida. Recuerda, nuestro objetivo es servirte vídeos que te gusten y que sean útiles para ti. Empecemos. 1. ¿Qué es la desintoxicación? Para empezar, es importante entender qué es realmente la desintoxicación. En términos simples, la desintoxicación es el proceso natural por el cual nuestro cuerpo elimina las toxinas acumuladas. Estas toxinas pueden provenir de los alimentos que comemos, el aire que respiramos, e incluso de productos que usamos en nuestra piel. Nuestros órganos, especialmente el hígado, los riñones, la piel y los pulmones, trabajan continuamente para filtrar y eliminar estos desechos. La ciencia ha demostrado que, aunque nuestros cuerpos son increíblemente eficientes, a veces necesitan un poco de ayuda adicional. Factores como la mala alimentación, la falta de ejercicio y el estrés pueden sobrecargar nuestros sistemas naturales de desintoxicación. Aquí es donde los métodos naturales de desintoxicación pueden marcar una gran diferencia. A lo largo de este vídeo, vamos a explorar algunas de las formas más efectivas y respaldadas por la ciencia para ayudar a nuestro cuerpo en este proceso vital. Entender la desintoxicación es el primer paso para aprovechar sus beneficios. Cuando hablamos de toxinas, nos referimos a sustancias que pueden causar daño a nuestro cuerpo. Estas incluyen productos químicos presentes en pesticidas, contaminantes del aire, y aditivos alimentarios, entre otros. Aunque nuestro cuerpo tiene mecanismos naturales para manejar estas toxinas, la acumulación excesiva puede llevar a problemas de salud como fatiga, problemas digestivos y enfermedades crónicas. La buena noticia es que podemos apoyar a nuestro cuerpo en este proceso natural de desintoxicación. La clave es adoptar hábitos saludables que ayuden a nuestros órganos a funcionar de manera óptima. En este vídeo, te mostraremos cómo hacerlo de manera segura y efectiva, utilizando métodos naturales y científicamente probados. Así que, si alguna vez te has sentido agotado, hinchado o simplemente no en tu mejor forma, sigue viendo para descubrir cómo puedes empezar a desintoxicar tu cuerpo hoy mismo. 2. Beneficios de la desintoxicación natural. Ahora que sabemos qué es la desintoxicación, hablemos de por qué es tan importante. Desintoxicar tu cuerpo de manera regular puede tener múltiples beneficios. Entre ellos, mejorar tu digestión, aumentar tus niveles de energía, fortalecer tu sistema inmunológico y mejorar la apariencia de tu piel. La ciencia respalda estos beneficios. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Nutrition encontró que ciertos métodos de desintoxicación pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es crucial para prevenir enfermedades crónicas. Además, al eliminar las toxinas, puedes mejorar la absorción de nutrientes esenciales, lo que se traduce en una mejor salud general. El proceso de desintoxicación también puede ayudar a equilibrar tu microbioma intestinal. Tu intestino alberga trillones de bacterias que juegan un papel vital en la digestión, el sistema inmunológico y la salud mental. Al consumir alimentos que promuevan la desintoxicación, como frutas y verduras ricas en fibra, puedes fomentar un microbioma más saludable. Esto, a su vez, puede mejorar tu digestión y reducir problemas como el estreñimiento y la hinchazón. Otro beneficio notable de la desintoxicación es el aumento en los niveles de energía. Las toxinas pueden afectar la función celular y disminuir la eficiencia de tus mitocondrias, las fábricas de energía de tus células. Al reducir la carga tóxica, puedes mejorar la función mitocondrial y, por lo tanto, sentirte más energético y vital. Además, la desintoxicación puede tener efectos positivos en tu piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y también un órgano de eliminación. Al mejorar la desintoxicación interna, puedes notar una piel más clara y radiante. Menos toxinas en tu sistema pueden traducirse en menos brotes de acné, menos irritaciones y una apariencia más saludable. Estos son solo algunos de los beneficios respaldados por la ciencia que puedes esperar al incorporar métodos naturales de desintoxicación en tu vida. A continuación, vamos a explorar cómo puedes comenzar a desintoxicar tu cuerpo. 3. Métodos naturales para desintoxicar tu cuerpo. Ahora que conocemos los beneficios, vamos a ver cómo podemos desintoxicar nuestro cuerpo de forma natural. Aquí te presentamos algunos métodos respaldados por la ciencia. 1. Agua con limón. Beber un vaso de agua tibia con limón por la mañana puede ayudar a estimular tu digestión y eliminar toxinas. El limón es rico en vitamina C, que es un antioxidante poderoso, y el agua tibia ayuda a activar el sistema digestivo. 2. Alimentos ricos en fibra. Consumir frutas, verduras y granos integrales ayuda a limpiar tu sistema digestivo. La fibra actúa como una escoba natural que barre las toxinas del tracto digestivo y promueve movimientos intestinales regulares. 3. Ejercicio regular. El sudor es una forma natural de eliminar toxinas. Además, el ejercicio mejora la circulación y la función de tus órganos. Actividades como correr, nadar o practicar yoga pueden ser muy beneficiosas. 4. Tés de hierbas. Tés como el diente de león y el té verde tienen propiedades desintoxicantes. El diente de león ayuda a la función hepática, mientras que el té verde es rico en antioxidantes que combaten los radicales libres. 5. Duerme lo suficiente. El sueño es crucial para la desintoxicación cerebral. Durante el sueño, tu cerebro elimina toxinas acumuladas durante el día, un proceso conocido como sistema glinfático. Asegurarte de dormir entre 7 y 9 horas por noche puede mejorar este proceso. Estos métodos son fáciles de incorporar en tu rutina diaria. Por ejemplo, comenzar el día con un vaso de agua con limón no solo es refrescante, sino que también prepara tu sistema digestivo para el día. Del mismo modo, optar por una dieta rica en fibra no solo te ayudará a desintoxicarte, sino que también puede mejorar tu salud digestiva y mantenerte saciado por más tiempo. El ejercicio regular no solo te ayuda a sudar y eliminar toxinas, sino que también mejora tu salud cardiovascular, fortalece tus músculos y huesos, y mejora tu estado de ánimo gracias a la liberación de endorfinas. Los tés de hierbas, como el té verde y el diente de león, son fáciles de incorporar en tu rutina diaria, y ofrecen una forma deliciosa de apoyar la desintoxicación. Estos tés son fáciles de preparar, y pueden ser una excelente alternativa a las bebidas azucaradas o con cafeína. Finalmente, asegurarte de dormir lo suficiente es esencial para la desintoxicación y la salud general. Crear una rutina de sueño regular, y un ambiente propicio para el descanso puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes y funcionas día a día. Cada uno de estos métodos es sencillo de implementar, y tiene un respaldo científico que demuestra su eficacia. Recuerda que la clave es la consistencia. Incluir estos hábitos en tu rutina diaria puede llevarte a una mejor salud a largo plazo. 4. Mitos sobre la desintoxicación. Es importante también hablar de algunos mitos comunes sobre la desintoxicación. Muchas veces, encontramos productos o dietas que prometen desintoxicación instantánea, pero no siempre tienen respaldo científico. Uno de los mitos más comunes es que necesitas pasar por dietas extremadamente restrictivas o consumir productos caros para desintoxicarte. La realidad es que nuestro cuerpo está diseñado para desintoxicarse naturalmente, y los métodos simples y naturales son los más efectivos y seguros. También es un mito que desintoxicarse implica sufrir o pasar hambre. En realidad, una buena desintoxicación se basa en nutrir tu cuerpo con alimentos saludables y mantenerte hidratado. Otro mito popular es que solo ciertas personas necesitan desintoxicarse. En verdad, todos podemos beneficiarnos de apoyar nuestros procesos naturales de desintoxicación, especialmente en un mundo donde estamos expuestos a tantas toxinas ambientales y alimentarias. Algunas personas creen que la desintoxicación debe ser un proceso rápido y drástico. Sin embargo, los cambios graduales y sostenibles son mucho más efectivos y beneficiosos a largo plazo. Por ejemplo, incorporar más frutas y verduras en tu dieta, aumentar tu ingesta de agua y hacer ejercicio regularmente son cambios que puedes hacer. Otro mito es que los suplementos de desintoxicación son necesarios para limpiar tu cuerpo. Aunque algunos suplementos pueden ser útiles, no son esenciales. Lo más importante es llevar una dieta balanceada y mantener un estilo de vida saludable. Consulta siempre con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. La verdad es que la desintoxicación no tiene por qué ser complicada ni costosa. Al enfocarte en métodos naturales y respaldados por la ciencia, puedes apoyar a tu cuerpo de manera segura y efectiva. Recuerda, la desintoxicación es más que una moda. 5. Testimonios y casos de éxito. Nada mejor que escuchar de personas que han experimentado los beneficios de la desintoxicación natural. Aquí tenemos algunos testimonios de personas que han transformado su salud a través de estos métodos. Desde que empecé a beber agua con limón cada mañana y añadí más fibra a mi dieta, he notado una gran diferencia en mis niveles de energía y mi digestión. Antes solía sentirme hinchado y cansado, pero ahora me siento mucho más ligero y lleno de vitalidad. El ejercicio regular y el té verde han sido claves para mí. Me siento más liviano y con más energía para enfrentar el día. Además, he notado una gran mejoría en mi piel. Mi acné ha disminuido y mi piel se ve más clara y saludable. Dormir lo suficiente y mantener una rutina de sueño regular ha cambiado mi vida. Antes solía tener insomnio y me despertaba sintiéndome agotado. Ahora, después de adoptar estos hábitos de desintoxicación, duermo mejor y me siento más descansado. Estos testimonios no solo son inspiradores, sino que también muestran cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu salud. Cada uno de estos individuos ha encontrado una combinación de métodos naturales que funcionan para ellos, demostrando que la desintoxicación es un proceso personal y adaptable. Los casos de éxito también subrayan la importancia de la consistencia. No es necesario hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. En lugar de eso, adoptar pequeños hábitos saludables y mantenerlos en el tiempo puede llevar a mejoras significativas en tu bienestar general. En resumen, estos testimonios y casos de éxito muestran que la desintoxicación natural no solo es posible, sino que también es accesible y efectiva. No necesitas productos caros ni dietas extremas. Solo necesitas compromiso y consistencia para apoyar a tu cuerpo en su capacidad natural de desintoxicación. 6. Consejos prácticos para empezar hoy. Si estás listo para comenzar a desintoxicar tu cuerpo de forma natural, aquí tienes algunos consejos prácticos que puedes implementar hoy mismo. 1. Hidratación. Bebe al menos 8 vasos de agua al día. El agua es fundamental para ayudar a tus riñones a filtrar y eliminar toxinas. Además, mantenerse hidratado es esencial para todas las funciones corporales. 2. Comidas balanceadas. Incluye más frutas y verduras en tus comidas. Estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibra, todos cruciales para apoyar los procesos naturales de desintoxicación del cuerpo. 3. Actividad física. Intenta hacer al menos 30 minutos de ejercicio moderado al día. Actividad física. Intenta hacer al menos 30 minutos de ejercicio moderado al día. El ejercicio no solo te ayuda a sudar y eliminar toxinas, sino que también mejora la circulación y el funcionamiento general de tus órganos. 4. Descanso adecuado. Asegúrate de dormir entre 7 y 9 horas cada noche. El sueño es crucial para la desintoxicación cerebral y para el mantenimiento general de tu salud. 5. Evita alimentos procesados. Opta por alimentos frescos y naturales. Los alimentos procesados a menudo contienen aditivos y conservantes que pueden ser perjudiciales para tu salud. Además de estos consejos, también puedes considerar incorporar algunos superalimentos desintoxicantes en tu dieta. Alimentos como el brócoli, las espinacas, la cúrcuma y las bayas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas más eficientemente. También es importante reducir la exposición a toxinas ambientales tanto como sea posible. Esto incluye evitar el uso de productos de limpieza y cuidado personal con químicos agresivos, optar por alimentos orgánicos cuando sea posible, y asegurarte de que el aire en tu hogar esté limpio. La práctica de la meditación o técnicas de manejo del estrés también puede ser beneficiosa. El estrés crónico puede afectar negativamente la función de tu sistema inmunológico y aumentar la acumulación de toxinas en tu cuerpo. Tomar tiempo cada día para relajarte y reducir el estrés puede apoyar tu salud en general. Estos pasos son simples, pero extremadamente efectivos. Lo más importante es empezar y ser constante. La desintoxicación natural no es una solución rápida, sino un estilo de vida que puede transformar tu salud a largo plazo. 7. Conclusión y llamada a la acción. En resumen, desintoxicar tu cuerpo de forma natural es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud. Los métodos que hemos discutido hoy son simples, efectivos y respaldados por la ciencia. La desintoxicación no se trata de hacer cambios drásticos, sino de adoptar hábitos saludables que apoyen los procesos naturales de tu cuerpo. Pequeños cambios como beber más agua, comer más alimentos frescos, hacer ejercicio regularmente y dormir bien pueden tener un gran impacto en tu salud y bienestar general. Ahora, quiero invitarte a tomar acción. Empieza implementando uno o dos de estos métodos en tu rutina diaria y observa los cambios en tu salud. Recuerda, la clave es la consistencia. No esperes resultados de la noche a la mañana, pero con el tiempo, notarás una gran diferencia en cómo te sientes. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal, y darle like a este vídeo si te ha gustado. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos tus experiencias con la desintoxicación natural. Nos encantaría saber cómo estos métodos te han ayudado, y qué otros temas te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.